Se trata de un ciclo, en este caso el segundo de conferencia, Tribuna Joven, organizado por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Aprovecho para agradecer la sensibilidad del director de este foro joven y de la Academia, don José Cosano, por eso efectivamente la sensibilidad que ha tenido la Academia para acoger este ciclo. El ciclo se titula Seguridad Alimentaria y Salud. Está organizado por la Real Academia de Córdoba, como he comentado, patrocinado por la Fundación Prasa y cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba, el CEIA III, Campo de Excelencia Internacional, el Instituto Maimónide de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC, y también la Cátedra de Gastronomía. Se trata de cinco conferencias que se van a impartir los lunes en la sede de la Fundación Prasa a las 19.30 horas todos los lunes del mes de abril. Se inaugura el día 2, continuará el 9, el 16, el 23, para clausurarlo el 30 de abril. Como digo, son cinco conferencias. Intervienen jóvenes investigadores. Hay que decir que jóvenes investigadores, teniendo en cuenta la dificultad que tiene la carrera investigadora, estaríamos hablando de jóvenes investigadores consolidados con un perfil de unos 40 o 45 años. Obviamente mi papel aquí es no intervenir, para eso están los jóvenes, sino coordinar el ciclo. Intervienen investigadores del CEIA III e investigadores del IMIBIC, todos ellos naturalmente adscritos a la Universidad de Córdoba. El objetivo fundamentalmente es hablar de temas que nos preocupan mucho. Hay que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo en el tema de alimentación, es muy importante una alimentación saludable. Tenemos que tener en cuenta que, por una parte, y eso es muy bueno, somos el segundo país de la OCDE, que tenemos una expectativa de vida más larga, únicamente nos supera a Japón, por lo tanto esa sería la parte buena. Pero ¿cuál es la parte mala? La parte mala es que en el contexto de la Unión Europea, somos el segundo país, únicamente nos supera al Reino Unido, con una mayor tasa de sobrepeso u obesidad. Uno de cada cuatro españoles tiene o bien sobrepeso u obesidad, el 25%. Entonces, bueno, pues realmente eso quiere decir que algo no estamos haciendo del todo bien. Por lo tanto, tenemos que coger lo bueno de nuestra alimentación saludable, dieta mediterránea, que hace que tengamos una de las expectativas de vida más larga del mundo, después de Japón, pero por otra parte tenemos que mejorar para ir disminuyendo progresivamente esa elevada tasa de obesidad y sobrepeso que tenemos. ¿Quién puede acudir a las jornadas? Las jornadas son absolutamente gratuitas, la asistencia es libre hasta completar el aforo. Por lo tanto, lo que animamos es a quienes estén interesados en este tema, pues que cada lunes de los cinco que tienen, el mes de abril, estén a las siete y media en la sede de la Fundación Prasa, en la avenida del Gran Capitán.